Chicos, a partir de ahora en cada vídeo, al principio de cada vídeo voy a saludar a tres de ustedes ¿A quién voy a saludar? Pues a los que se metan en los vídeos y comenten De igual que el vídeo sea de lo que sea, voy a saludar a los que comenten con el hashtag TeamMoyo, que ese hashtag lo está petando, yo creo que ya me identifica Así que nada, hoy le toca un saludito a Teamoyo, un saludito a DavidGamer, un saludito a PaulShadow Y nada chicos, si quieres ser saludado en el próximo vídeo, si quieres ser uno de los tres saludados en el próximo vídeo Como yo ya sabes, comenta con el hashtag TeamMoyo y cogeré a tres de los que comenten con ese hashtag Así que nada, ¿sabes lo que pasa si se suscriben y activan la campanita de mi canal? ¿sabes lo que pasa? Que automáticamente entran en un sorteazo, sorteazo, solo para privilegiados de un QVAYU QVAYU QVAYU, ¿y sabes por quién está QVAYU? No, no está QVAYU por mí, está QVAYU por el perro Por mi perro está QVAYU, así que si quieren tener ese QVAYU QVAYU por mi perro Pues nada, suscríbase, activen la campanita Hasta TeamMoyo, arriba Pero bueno, pero bueno, antes de grabar el vídeo me llama Hola mis niñas ¿Qué te pasa mi niña? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada ¿Qué lo que es? Me voy a felicitar por aquí Muchísimas gracias tía Te quiero, lo sabes, ¿no? No, hasta la próxima, tía Sí, sí Te quiero, lo sabes, ¿no? Eh... Justamente... ¿Cómo te vas a grabar algún vídeo? Justamente estaba grabando ahora mismo la intro de uno de los vídeos Así que digamos que está siendo grabada esta llamada Por lo cual si quieres decir algo ya... Ya tú sabes Di algo si quieres decirlo Ahí está, ahí está Voy a poner en descripción Canal de las PAMER Ahí está Suscríbanse a su canal, ¿eh? Yo he dicho Y nada, que lo he dicho Somo la Tania Es la puta Claramente Bueno chicos, como hoy es mi cumpleaños, ¿vale? Cumplo 17 años He puesto por el grupo de WhatsApp que tenemos yo y Dani Con muchos suscriptores Otro grupo que tengo yo con suscriptores y tal Eh... He dicho que me podían llamar Ya que siempre me llaman Siempre les cuelgo Porque, tío Hay veces que no puedo hablar O estoy grabando o lo que sea Me llaman y tal Y digo, pues bueno Pues esta es la oportunidad que tienen para llamarme Ahora Encima que es mi cumpleaños A lo mejor, pues yo qué sé Me quieren decir cosas Me quieren felicitar Lo que sea Pues les acabo de decir que me pueden llamar ya Mira, me están llevando WhatsApp Les acabo de decir que me pueden llamar ya Que no hay problema Que voy a grabar las llamadas Hola ¿Tania? Sí ¿Cómo te llaman? Oh, amazing ¿Qué pasa? Ya decía yo que me sonaba la voz ya, eh Ya decía yo que me sonaba la voz Amazing, loco Cuánto tiempo, ¿no? Dime, dime Efectivamente Yo te la envío, ¿vale? No hay problema Por cierto, estoy grabando, ¿vale? Por si quieres decir algo y tal Estoy grabando para que lo sepas Un saludo para vosotros, chicos Sois los putos amos Qué grande eres, amazing, tío Grandísimo, ¿eh? Pues nada, tío, que me están llamando aquí 20.000 personas Entonces Te voy a colgar ya, ¿vale? Si quieres decir las últimas palabras para el vídeo Lo que sea Sois los putos amos Y tú también, Tania Pues ahí está ¿Y qué tienen que hacer? Que le den like, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? A ver Digitarle like 100% Efectivamente Hombre Y la campanita, ¿no? Si puede ser también Vale, vale Perfecto, perfecto Pues gracias, amazing Muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Un saludito, tío Bueno, grande Qué grande Qué grande, coño Amazing Muchísimas gracias, tío ¿Cómo te llamas? Nauset Pues Nauset Un saludito Que estás en el vídeo Por si quieres decir algo Pues Que se suscriban Suscriban al canal Ay Ay Ay, que me están petando Ay, que voy a tener que dejar Nauset colgado ¿Hola? Hola Hola ¿Cómo te llamas? José Hombre, José ¿Qué tal, tío? ¿Bien? Sí Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Estoy grabando, ¿eh? Por si quieres decir algo Para lo que están viendo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas otra vez? No, no, ¿cuántos años tienes? 13 ¿13? Hostia ¿Y qué? ¿Ves mi canal y eso? Sí ¿Y qué te parece? Está bien ¿Qué te parece una chica gamer juega al COD? ¿Qué te parece? Algo nuevo ¿Te parece bien, no? Tú estás Vale, tú estás a favor, ¿no? Vale, tío Pues nada, tío Que es que acabo de dejar una llamada en espera Porque me acabo de llamar tú Y nada Muchísimas gracias por llamar Y nada Que vas a salir en el video Un saludito, José, mi niño Adiós Adiós Adiós, grande Gracias Venga Qué lindo, José Qué lindo, por favor La voz que tenía Qué lindo El niño Ya muy mal, ¿eh? Sí, la mejor Vale, ahora habla Sí, sí, sí Ahora habla Ahora, perfecto Vale Es que te quería llamar para felicitarte Y más youtubers muy, muy grandes Aunque tengas vos suscriptores, claro Muchísimas gracias, tío De nada, de nada Ay, qué amos, tío Qué grande No, aquí es que tengo Tengo mi primo aquí encima Tú, cállate, Javi, tío Que dice hacer su por su Bueno ¿Cómo te llamas? Es mucha feliz Yo COD, soy el COD Ah, el COD, hombre COD, tío Que te he visto mucho por ahí Por el canal Por los directillos Te he visto mucho también Bastante activo Sí, sí Lo que pasa es que ahora no puedo Puedo ver muchos directos Ni videos Porque como estoy aquí Veranejando Con mi familia Claro Los datos Los datos tampoco dan pamullo Ya, tío Entonces te quería felicitar Que eres muy grande Que sigas así Y que a ver Cuando nos vemos Vale, a que hagas su por su Y que a ver Cuando nos vemos Porque no sé si eso Iré a la Madrid Game Experience O sea, la Gamers Mira, a ver Mira, a ver, tío Y ya está Ojalá, tío Muchísimas gracias por llamar De verdad Muchísimas gracias COD Que te he visto ahí Por los directos Sé que eres muy activo Muchísimas gracias por llamar Que me ha hecho mucha alusión Y nada, tío Me están petando A llamadas Así que Nada Últimas palabras Si quieres decir algo en el vídeo Que estás en el vídeo Por supuesto ¿Cómo no? Sí Quiero que este vídeo Llegue a 100 likes Y si no, hija Tienes que compartir A todos vuestros contactos Este canal Y obligarles a que se suscriban Y darle fab Y suscribirse Y comentarle Y petarle el vídeo a comentarios Vale, gran reto Seguramente que llegamos a 100 likes Porque casi todos los vídeos Llevan más de 100 likes Así que, tío Muchísimas gracias por llamar Y nada Voy a seguir con las llamaditas Y eso, tío Adiós Muy buena gente Codes Un saludito, tío Un saludo Venga Mi niño ¿Me oyes? Se te oye muy mal, eh Se te oye muy mal ¿Cómo estás, tío? Vale ¿Andrés? Bien, ¿tú? Muy bien, tío Aquí estoy grabando Aquí estoy grabando Para el vídeo Que estás en el vídeo ¿Qué quieres decir algo o qué? Eh, pues Nada, feliz cumpleaños Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias De verdad Qué grande, tío Bueno, adiós Bueno, que me están petando llamadas Adiós Un saludito Muchísimas gracias por llamar Y por las felicidades Bueno Un saludito, Andrés Adiós Venga Venga Es que me está llamando otro, tío Identifícate ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Ah, vale Se te oye Es que se te oye muy mal, ¿eh? Ahí te tengo ¿Quieres grabarlo ahora? Sí, sí, sí Estoy grabando Es que se te oye un poquito Bastante mal Estoy grabando ¿Quieres decir algo? Sí, feliz ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? Muchas gracias 17 Aunque no lo parezca Porque aparento menos Pero sí, 17 Sí ¿Cuándo lo subirá? Pues esto Igual lo subo hoy, ¿eh? Igual ahora mismo Lo subo Me están petando llamadas Pero igual A lo mejor hoy lo subo Depende Pero bueno Que gracias por llamar Un saludito Y nada Que sigo con llamadas Que me están petando ahora mismo Que tengo llamadas perdidas aquí Y nada Muchísimas gracias por llamar Y por darme las felicidades Adiós Bueno ¿Me llama otro? A ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Yo perfecto Yo perfecto Vale Tengo una pregunta Para todos tus suscriptores Vale Hazla, hazla Lo mismo que estoy grabando Hazla Vale 200 likes Y repites este vídeo Perfecto Me parece Un reto bastante justo, ¿eh? 200 likes Y repito este vídeo Llamando a suscriptores O que me llamen ellos, ¿no? Nada, tío Que un saludito Si quieres decir Últimas palabras para el vídeo Adiós, chavales Ahí está Ahí está Ahí está Pero que den like, ¿no? Que den like y se suscriban, ¿no? Sí, sí Que den like y den suscribirse, hombre Claro Y la campana también, ¿no? Sí La campana, obvio Obvio Vale, vale Perfecto Pues un saludo, Dard, tío Te dejo que me están Petando llamadas Y nada Muchísimas gracias por llamar Y adiós, tío Adiós Bueno, adiós Venga, mi niño Pues nada, chicos Espero que les haya gustado el vídeo No quiero hacer el vídeo muy largo Me están todavía llamando Pero no quiero que Hacer el vídeo muy largo Así que nada Antes de despedirme Con el vídeo Quería mandar un saludito A todos los que me lo están poniendo Por el grupo, ¿vale? Porque, como digo Tenemos un grupo de WhatsApp En el que hay Eh, unos 200 Ciento y pico Suscriptores por ahí Y bueno Un saludito para Antonio Un saludito para Diego Un saludo para Pablo Un saludo para Nause Que nada Muchísimas gracias A todos los que me han llamado Que como digo Si superan más de 250 likes Pues haré lo mismo Los llamo yo a los suscriptores O dejo que me llamen ustedes Ya que tampoco quiero publicar Mi número en los vídeos Ni nada Pero bueno La gente que tiene mi número Por favor no publiquen el número Por ningún sitio Porque de verdad que ya Lo que me petan Hay llamadas y todo No es normal Un saludito para Johnny Que me lo acaban de poner por aquí Y nada chicos Pues mil gracias A todos los que me han llamado Mil gracias por todas las felicitaciones Por Twitter Y felicitaciones que tendré también Abajo en los comentarios Supongo Porque obviamente Si es mi cumpleaños Y la gente Que no se ha enterado Pues me lo pondrá por los comentarios Mira me están llamando Última llamada ya Última Última ¿Hola? Y me cuelga Y me cuelga No puede ser No puede ser